¿Dónde te has metido? ¿Esta es tu nueva casa o qué? ¿La has comprado a casa? ¡Madre de Dios! Bueno, miren lo que hemos encontrado. La Cueva del Agua. Estamos en el interior de la montaña y miren como aquí se nota el agua, como ha sido frustrando, como ha sido filtra todavía. El agua viene... ¡Vamos! Ya nos agarró la lluvia. Miren lo que viene así, ahí, ahí. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Es durísimo! ¡Hostia! ¿Qué piensas? ¿Esto es lo que ha quedado de la lluvia que nos ha caído? Estamos empapajados. Escurriéndolos en calcet. Mira los zapatos, mira. Los pies arrugados como pasa. ¡Vamos! 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 Bueno y bienvenidos al parque natural El Mungo. Eso que estamos viendo ahí al frente sería pueblito de Denia, ahí al fondo esa montañita sería el castillo de Denia y a su derecha tendríamos el puerto de Denia. Estamos aquí arriba en el parque natural El Mungo. Le damos la bienvenida a otro nuevo vídeo de VisiTour Venidor, hoy visitando Denia, concretamente el parque natural El Mungo. 735 metros nos faltan para subir y vamos a comenzar ahora mismo. ¡Vamos! ¡Oh familia! Miren qué pinar más bonito. Espectacular. Vamos a tratar de subir hasta ahí arriba. Según lo poco que hemos leído hay unas cuevas que creo que no vamos a poder llegar porque hay que utilizar material de escalada y eso no traemos. Bueno hemos decidido tomar la ruta de la cima del del Mungo y vamos por aquí. Aquí la verdad que las vistas son espectaculares, increíbles. Tenemos a nuestra derecha la población de Denia, un poquito empedrado, un poquito de piedra, pero está muy bien, no está nada difícil para hacer. Y aquí a la izquierda pues toda la flora y la fauna que está aquí en el parque natural El Mungo. El Mungo Bueno comienza el camino a subir de nivel Así como de belleza por las vistas Así igualmente va subiendo de dificultad Se van estrechando los caminos cada minuto más Pero ya saben espectacular De vez en cuando se pone el camino así que se agradece Parece una alfombra Pero nada son unos cuantos metros Y luego se vuelve a colocar en Pedragoso Y con bajadas, subidas Hemos subido ahora, ahora vamos bajando Y vean como nos estamos internando Venimos desde ahí Como nos estamos internando en el En el parque natural El Mongo Está espectacular miren Oh que belleza Espectacular Una cosa de locos Voy Para que venga lo que venga Si Aquí me está indicando mi ayudante Mi ayudante de De vídeo De imagen A ver donde vamos Mira hacia la montaña A ver vamos a ver la montaña Vamos a ver lo que está viendo los ojos De mi Yuli Allá vamos a llegar Mira aquí atrás Impresionante Mira todo lo que nos falta Madre mía De cine Espectacular Vámonos Bueno y pensar Que estábamos ahí adentro Entre todos esos pinos Y hemos salido Está la ruta ahí Viene ahí Ahí Y miren donde estamos ahora mismo Hay varias rutas Hay tres rutas Exactamente aquí Hay tres rutas Y hemos llegado Aquí a esta pequeña Incrucijada Y nosotros vamos a ir A la cima del Mongo Aquí está la cueva Coba del agua Que es la cueva del agua Y raco del búho Que en español No sé traducirlo Pero sería más o menos Regresándonos Por donde venimos Entonces vamos a hacer Vamos a subir a la cima Y luego cuando bajemos Llegaremos otra vez A este punto Iremos A ver la cueva del agua Bueno y como Casi todas las cimas No son fáciles de llegar Ninguna es fácil Ninguna de las que hemos hecho Es fácil Viene el caminito Bien Ya sea pedragoso O liso Pero va uno más o menos Ahora comienza uno aquí A escalar Y a sufrir un poco Para llegar A la cima Vean donde está la Julie Alta la mano Ahí está La verdad que ya Ahora sí está Bastante técnico esto Tener mucho cuidado Cuando subáis Recordar siempre Zapatos adecuados Agua Importantísimo Agua Vean tengo que subir Por ahí Pero ya queda poco No Esto no es nada Vamos campeones Mira vamos Vamos Aquí subimos Ahí está Vamos a llegar Ahora Después de subir Esa pequeña Esa pequeña pared Seguimos aquí Subiendo Subiendo Y vean como va La ruta Miren Así Hay que bajar ahí Y ese camino Para allá Pero vale la pena Seguimos Bueno Momento Sacha Escaladora Esta perra La perra Escaladora De venidor Mira 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 Máquina Que máquina Es Mírala Que cabrón Se subió Todo eso De una Vaya Esa perra Escaladora Mira Que espectacular Que belleza Vamos Sacha Vamos a seguir subiendo Vamos Vamos Arriba Eso Vamos Falta mucho Cario ¿O qué? Esta es La cima ¿No? No 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 Era un ratito Para la cima Anda Pensábamos Que ya habíamos Llegado Ah Hay una cruz Ah Qué guapo Bastante Sí Ya Igualmente Bueno Pensábamos Que habíamos Llegado A la ruta A la cima Y no Nos falta Un poco Unos 15 minutos Te ha dicho Un ratillo Pero nada Vamos a continuar Estábamos contentos Que habíamos coronado Pero no Lleva la salsa Sigue Sigue la salsa Sigamos Pequenistas Tan espectacular Y esa belleza Que está ahí Madre mía Qué guapería Esa soy yo Que sube la cima Qué guay Mira, mira Allá está Mira qué bonito Que se ve allá Ese creo que es Jesús Pobre Sí Bueno Hacia allá Es Jesús Pobre Estaríamos Cerca de la cima Nos han dicho Que hay una cruz Por ahí Y aquí tenemos Denia Espectacular Qué guapería Señor Una cosa de loco ¿Cuántos metros? A 735 la cima Para hacer cumbre En el parque El mundo Vamos Vamos Vámonos Qué guapería Amén ¿Qué guaperías ettes atrième ku Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver ahora cómo nos protegemos de la lluvia. Y aquí está, 752 metros, cima del Mongo. Ruta finalizada, cima concluida. Buah, qué precioso. Bueno, y a lo que tanto temíamos, a la final nos agarró la lluvia. Y no tenemos dónde cubrirnos. No tenemos dónde cubrirnos. El olivo en que no hemos metido. Para cubrirnos un poco porque la verdad que ya empezó a llover un poquito más duro. Veníamos lo más rápido posible, pero que a la final nos agarró la lluvia. Nada, descansaremos aquí un poco. Nos reguardaremos de la lluvia. Y seguiremos. Ya vamos bajando de la cima. Vamos a ver si llegamos a la cueva del agua. Y de ahí ya terminaremos. Continuamos. Ya nos agarró la lluvia. Miren lo que viene allá. Sí, ahí, ahí. Vamos, vamos. ¡Oh! Tiene durísimo. ¡Hostia! ¡Vamos, tacha! Mira cómo viene. Detrás, detrás, detrás. Detrás. Aquí, aquí. Madre mía. Miren. Venimos de allí arriba. Y de repente, bueno, de repente no, ya la veíamos venir. Se ha aparecido la lluvia. Y nos ha pillado. Por más que hemos corrido, no ha sido posible escondernos de allá. Aquí, debajo de este pino, vamos a ocultarnos un poco. Y aquí nos vamos a proteger hasta que nos podamos seguir avanzando. Bueno, ya casi nos dábamos por vencidos. No encontrábamos la cueva del agua. Y ya casi, casi, casi abandonábamos. Miren qué belleza. Pero por fin, creo que ya la tenemos. Después de unas cuantas gotas de agua, cuatro gotas de agua bien gordas que nos han caído. Miren estas escaleras aquí. Impresionante. Guapas. Nos reciben escaleras y todo. No podrán quejar. Miren qué bonito. Al fondo, el puerto de Edenia. El castillo, toda la ciudad. El mar Mediterráneo. Impresionante. Y aquello quisiera saber, si alguien sabe que me ayude. A ver. Si al fondo allá se ve algo. No sé. Serán las Islas Baleares. ¿Será Ibiza? No sé. No sé qué será. No creo, ¿no? Alguien que sepa que esté aquí y me lo deje en los comentarios. Si no, ya averiguo yo. A ver ahora desde aquí cómo puedo localizar eso. Guau, impresionante. Unas vistas impresionantes. Luego tenemos que bajar por ahí. Y a buscar el coche. Miren, miren, miren. Guau, de película. Una cosa de locos. Vamos. Miren, las escaleras. Seguimos. Vamos a parar un poquito aquí. Maravilla. Hay una cuevita pequeñita. Pero la que estábamos buscando, según la Yuli que ya está arriba, es la cueva del agua. Sí, aquí está. ¿No tiene agua? Es la cueva de agua sin agua. Oh, no me diga. Bueno, seguimos subiendo escalera. Me está llamando la Yuli que está en la cueva. Qué preciosidad. Guau. Mira, esa chita. Sanchita, venga. No va a ser otra vez que se canta. Vale, mi amor, para alumbrarte. La cueva está acá adentro. Acá está el agua. Sí, ahí hay agua. Hay una flecha. Uh. Madre mía. ¿Dónde te has metido? ¿Esta es tu nueva casa o qué? ¿Has comprado casa? Lo que me ha gustado subir hasta acá, madre. Madre de Dios. Uh. Bueno, estamos aquí dentro, en el interior. Entro, dentro, dentro de la montaña del Mongo. Y miren cómo viene. Por ahí se filtra el agua. De hecho, hay aquí arriba. Esto es techo. Esto sería como la entrada de esta cuevita. Es, nada. No hay. Poco espacio. No se puede pasar para allá, pero. Ahí se ve cómo viene ese camino de ahí. Donde se filtra el agua. Y va por aquí. Impresionante. Bueno. Mire lo que hemos encontrado. La cueva del agua. Estamos en el interior del parque El Mongo. En la montaña. Y se ve que esta agua se filtraba por todo. Se filtra por las lluvias. Bueno. El agua de lluvia se filtraba por la montaña. Se iba por unos ductos. Caía aquí. Y de aquí, cuando rebosa. Cae aquí. Y de aquí se viene. Hacia todo esto que está acá. Y este era el aljibe que usaban los romanos. Para mantener agua potable aquí arriba. Imagínense. Desde aquí arriba. 735 metros, hemos dicho que eran. 735 metros de altura. Tenemos una piscina natural impresionante. Y estas vistas, yo me vengo a vivir aquí. Aquí me traigo la tele, un ordenador, internet. Y miren. Y miren. Que belleza. Impresionante. Que cosa más bonita. Bueno, a continuación de la cueva del agua que está ahí. Esa escalera para allá arriba. Aquí hay otra. Una pequeña. A ver qué hay. Una pequeña. Vamos a ver qué hay aquí. Si nos deja. Sí. Más cuevas, más cuevas. Madre mía. Pues eso. Una cueva. Impresionante. Madre mía. Que belleza. Quisiera tener más luz para enseñarles. Pero. Espero que puedan ver. Qué cosa más bonita. Me quedo hasta sin palabras. Y se ve que sigue por ahí. Sí. Sigue y sigue y sigue. Quién sabe de dónde viene. Sería chulo. Poder ir con. Con algunos profesionales por ahí. Con más luminosidad. Está impresionante. Guapo. Está súper chulo. Esto aquí es un apartamento. Sí. Un apartamentaco aquí. Sí. Esto es lo que ha quedado de la lluvia que nos ha caído. Esto. Estamos empapados. Escurriendo los calcetines, señores. Escurriendo los calcetines. Mira los zapatos, mira. Los pies arrugados, arrugados. Como una pasa. Los zapatos ni les cuento. Estoy escurriéndolos, quitándoles un poco de agua para volver a ponérmelo. No me queda de otra. No hay una zapatería cerca que pueda comprarme alguno. Agua hay. Lo que no hay es zapatería. Bueno, señores. Hasta aquí hemos llegado hoy en Bicitour Benidor. Paseando en Denia. Aquí en el parque El Mongo. Y visitando la cueva del agua. Aquí está. Ahí hemos subido. Ya la hemos enseñado. Ahí están las filtraciones de agua de lluvia por dentro de la montaña del Mongo. Y aquí hay otra cueva que ya la hemos enseñado. Y esto es lo que... Ahí está planta. Solamente hay esta. Esta planta... Exactamente. Esta planta solo hay aquí en Denia, en esta montaña y en Ibiza. Que sería esta planta que está aquí. Sí. Que se llama Herbasanta. Y otra más. Y aquí pone eso. En el año 283 los soldados romanos de la legión grabaron un epicrafe en esta cueva situada en la cara norte del Mongo. El agua de lluvia filtra acumulándose en el interior de la cavidad. Que se aprovechó como aljibe desde el siglo XVI. Qué maravilla. Bueno. Desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI está botando agua eso ahí. Entrando agua. Bueno señores, muchas gracias por el apoyo, por compartir. Una cosa que no se olviden, por favor. Antes de venir a la montaña, mirar bien el tiempo que hace. Que no les pase lo que nos ha pasado a nosotros. Que nos ha caído un aguacero en plena cumbre de la montaña. Y por supuesto, ahí no hay árboles. Entonces no hemos tenido ni donde resguardarnos del agua. Hemos tenido que chupárnosla, como quien se dice. La verdad que sí. Eso pasa por no ser precavido y no ver el tiempo antes de salir. Nos ha caído un aguacero. Cuatro gotas, pero bien gordas. Venir con ropa adecuada. Zapatos adecuados y todo. Bueno, ahí están las recomendaciones de la Yuli para el canal de Bicitur Venidor. Y bastante agua. No se olviden, siempre llevar agua. Bueno señores, ahora sí. Un gustazo haberles mostrado todo esto, ¿no? Exactamente. Si se van a portar mal, háganlo bien. Y nos vemos en el próximo video de Bicitur Venidor.